Quiero dejar de vivir en este lugar, en este estúpido y maldito lugar Quiero irme lejos de esta gran ciudad, sacar mi ropa y estar en libertad Quiero largarme y dejar de sedentar, volvérmelo con poco plus pánico Dejar de nuevo una isla que será y transformarme en Teotihuacán y yo Mi mente volcanizar y las almas desnudar Otro aire y quiero respirar, retornar el tiempo a lo animal Quitar los complejos y las críticas y activar el movimiento que es en tu columna vertebral Quiero vivir lejos de esta sociedad, formar mi tribu sin más política Matar el miedo que tiene mi ansiedad, de querer gritar a toda intensidad Quiero largarme y dejar de sedentar, volvérmelo con poco plus pánico Y dejar de nuevo una isla que será y transformarme en Teotihuacán y yo Mi mente volcanizar y las almas desnudar Otro aire y quiero respirar, retornar el tiempo a lo animal Quitar los complejos y las críticas y activar el movimiento que es en tu columna vertebral Teotihuacán y las almas desnudar Teotihuacán y las almas desnudar Teotihuacán y las almas desnudar Mi mente volcanizar y las almas desnudar Mi mente volcanizar y las almas desnudar Otro aire y quiero respirar Otro aire y quiero respirar, retornar el tiempo a lo animal Quitar los complejos y las críticas y activar el movimiento que es en tu columna vertebral El movimiento que es en tu columna vertebral Teotihuacán y las almas desnudar Teotihuacán y las almas desnudar